Hola androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estoy de nuevo junto con Pedro. ¿Qué tal, men? Muy bien, tío. Y por fin, me he venido a Murcia tanto para conocer a Valentina, su hija, como para grabar, evidentemente, algunos vídeos juntos, como el vídeo random del fútbol, que os gustó bastante. Quizás hacemos más vídeos de videojuegos, pero esta vez os traemos, o vamos a empezar a regularizar una sección que tú ya hiciste con el Xiaomi Mi 5, que es la de experiencia con un móvil, Android evidentemente, tras un mes de uso. Yo en este caso paso de mi S6 Edge Plus oficialmente al OnePlus 3. Y yo voy a pasar del SubZ1 al DTV L1 Pro, un dispositivo que hizo la review Edu hace unos días, que bueno, en el título ponía, esto os va a sorprender. Y es un teléfono que os ha gustado muchísimo, ha tenido muchísimas reproducciones, más que las reproducciones, muchísimos comentarios muy buenos acerca del teléfono, que os interesaba bastante. Y bueno, en este caso, no es una sección que vayamos a hacer con todos los teléfonos, porque no nos parece que tengamos tiempo directamente. Es imposible. Pero en el caso de teléfonos como estos, que bueno, cada uno en su sector probablemente sea de lo mejor que hay, ya sea porque este cuesta 165 euros y cuenta con un hardware que bueno, que puede hacer temblar a muchos teléfonos de gama alta, hemos pensado que bueno, una experiencia de un mes de uso es lo más interesante para todos aquellos que estáis dudando. Sí, porque muchas veces normalmente la gente os pregunta, o sea, ¿cuánto tiempo probáis los móviles? Normalmente entre cuatro días y una semana es el tiempo que nos da margen para probar los móviles y que claro, es tiempo suficiente para detectar el 95% de los defectos o pequeños detalles, pero hay algunos que quieras que no aparecen quizás tras dos semanas de uso y que aquí ya no entrarían a la review, pero sí estarían entrando en estos vídeos de experiencia tras un mes de uso. Sí, además en este vídeo os queríamos comentar un poquito esto, ya que hemos estado una semana utilizando ambos dispositivos y en el caso del DTV, Eduard hizo la review y la verdad es que le funcionó todo perfectamente. Sí, en mi caso funcionó tanto el wifi como los datos, pero fue llegar aquí, ponerme yo mi tarjeta y no me conectaba al wifi, los datos no funcionaban directamente, o sea, no había forma de configurarlo, pero sí que es verdad que buscando tutoriales, investigando un poquito, encontré una ROM que la instalé y empezó a funcionar todo correctamente y así, como primeras impresiones después de una semana, os tengo que decir que me ha sorprendido bastante, sobre todo la cámara de fotos. No diría que está a la altura a lo mejor del Xiaomi Mi 5, pero realmente fue el primero que se me vino a la cabeza cuando empecé a hacer fotografías y me parece que tiene muchísima calidad, que por supuesto se come mi ZUG Z1 y lo interesante es que el ZUG Z1 cuenta con el mismo sensor que es, si no me equivoco, el Sony IMX215 o 214 creo que es, que es un sensor que bueno que lo montan muchos teléfonos y en este caso ya sea por el procesado, por la óptica, no lo sé, pero la fotografía es muchísimo mejor, pero luego sí que le he encontrado, por ejemplo, algo que no me ha terminado de convencer, que contando con una pantalla 2K no me termina, o sea, no el contraste, no sé, la nitidez, no me ha terminado de convencer, lo veo quizás... O sea, yo desde mi punto de vista la nitidez es total, pero sí que le faltaría un poco de contraste, hay los modos de color y hay el vívido que sube un poco la saturación, pero a mí siempre me gustan, yo soy de pantallas AMOLED y me gusta todo un poco subido más de la cuenta y en este caso pues no es tanto. Bueno, esto es cuestión de gustos, ya os digo yo que la pantalla a mí no me ha convencido de momento porque también he leído que dependiendo de la ROM te permite calibrar el color, lo que sería la temperatura del color, y con esto quizás el tema de la... el amarilleo que hace la pantalla se puede corregir. Entonces, en este caso, de momento me está gustando bastante, no sé si lo suficiente... Sí, claro, siempre acabamos comparando con móviles tipo este, móviles más, es que por 165 euros viene con 64 GB de memoria interna en esta versión, 4 GB de RAM, el Snapdragon 810... Sí, no se le pueden sacar pegas en realidad, vamos a ver, en el caso de su Z1... El único pega es que, por ejemplo, si me hubiese venido a mí, tal cual, ya me funcionaba todo, pero en tu caso sí que te tuvieses que haber buscado y cambiar la ROM para que te funcionase todo. Y eso es como los Xiaomi, es como... Da mucha rabia, sinceramente. A nosotros nos llegan muchos móviles de China, de esas páginas, y sobre todo con los Meizu y los Xiaomi, cada uno con su ROM, es como que lo quitas de la caja, estás cruzando los dedos para que esté en España con Google Play, y ves, en chino y en inglés, y no hay Google Play. Y ya te tienes que buscar la vida y es un poco... Depende también de dónde lo pidas, o sea, unas veces viene, otras veces no... Sí, va como... O sea, unas veces dices, perfecto, otras veces es una locura. Sí. En el caso del ETV, tampoco me gusta mucho la ROM, sin embargo, a Edu le encantó, bueno, le encantó... Es tipo MIUI que a mí me gusta. Sí, me gusta. No, no, pero siempre yo, lo estábamos comentando, nada como Android puro. Claro, el tema es Android puro, y cuando has utilizado Android puro, como yo vengo de... Bueno, decían, no, GenMod con el Z1, es como que se me hace raro acostumbrarme. Sí que es verdad que pasan los días y te vas haciendo, pero yo creo que a este teléfono, sin los problemas del Wi-Fi y los datos, tal cual está ahora mismo, y que tuviese Android puro o piano GEM, o sea, desde luego, lo recomendaría antes que el OnePlus, nada más que por el precio, o sea, es que no hay color. Sí, porque con Android puro estarían así, así. O sea, pantalla 2K, batería de 3.000 mAh. El rendimiento que da para juegos es muy bueno, o sea, tiene el mismo procesador exacto que el Xperia Z5 y el Z5 Premium. Lleva slot para tarjeta microSD. Slot para SD, es que... Lleva también puro inflador, o sea, es que dice... Está muy bien. Es que originalmente salió más caro y luego lo bajaron de precio. Y en mi caso, con el OnePlus 3, tengo que decir, y a riesgo de parecer un poco fanboy, OnePlus no me paga, pero desde que me llegó, es como que me enamoró casi, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a probar móviles y es como que es más difícil sorprendernos, esto está claro. Pero en este caso, tal cual, lo empecé a probar y metí la SIM para probarlo, la SIM no ha vuelto al Samsung. Porque el Samsung es un móvil que de primera está muy bien, pero con el tiempo... Y a falta de meterse a no ser mod, que ya quizás cambiaría el tema, pero la batería y el rendimiento y la fluidez no me acaba de convencer. Y en este caso, tal cual lo probé para hacer la review, ya no he vuelto atrás. Y llevo una semana y no hay ningún contra que haya aparecido. Pero también lo han actualizado un par de veces por otra. Quizás dentro de un mes, digo, ¡buah! Se ha liado todo y se ha ido a la mierda. Por ahora está aguantando bastante y es que, sinceramente, por 400 euros no se ocurre nada. O sea, lo que sí hay, es que hay muchas relaciones calidad-precio, ¿no? Es como, por ejemplo, por 165 euros esto está de puta madre. Por 400 euros está de puta madre. Si te los pones a comparar, calidad-precio quizás sale mejor ese. A no ser que busques Android puro. O sea, depende todo del presupuesto, ¿no? Yo sí tengo que decir una cosa del OnePlus 3. Y es que yo había visto reviews, tanto la de Edu como de otros canales, porque me llamaba la atención. Pero cuando lo tienes en la mano, es otro nivel. Es otro nivel. Es que es esto. Tú lo ves en la review y dices, un móvil más. Lo coges, lo toqueteas, pruebas el sensor que voy a desactivar. Es lo rápido que va. Entras en cuatro cosas y dices, no vuelvo a otro. Mira, yo lo primero que le dije a Edu cuando me lo dejó, que me dio los dos al mismo tiempo, es, los dos son de metal y no hay color. Cuando tienes los dos teléfonos en la mano... O sea, no sé. Lo fino que es. Sí, el tema de los materiales, aunque sean metal, esto creo que es el metal aluminio. Este es aluminio anotizado, sí. O sea, es otro nivel y cuando tienes la mano lo notas. Pues sí, así que creo que ya lo hemos comentado todo. Dentro de cuatro semanas vamos a hacer el vídeo completo con todas nuestras impresiones. Tras el mes de uso que yo sinceramente creo que es una sección. O sea, yo como usuario de que quiero informar de un móvil, hostia, es como en la review puede que haya cosas, y nosotros lo sabemos por nuestra experiencia, de que quizás cuando lo empiezas a utilizar más hay algo que tienes que buscarte la vida para cambiar esto y tal, y que en esta review completa, digamos, a fondo tras el mes de uso, lo vamos a decir todo, lo bueno, lo malo, la nota que le ponemos, por decirlo algo. Así que en Android, ¿es que algo por comentar, Pedro? Pues nada más, yo creo que ya lo hemos dicho todo. Creo que el vídeo de un mes de uso, sobre todo el OnePlus al final es un teléfono que tiene muchísima review, pero en el caso del Lete V, es un teléfono que probablemente si va en la línea de lo que yo estoy viendo, lo voy a recomendar muchísimo. Y además quiero que en la descripción del vídeo, bueno, en los comentarios, si os interesa, me hagáis todas las preguntas acerca del teléfono, de cosas que queráis que pruebe, que os puedan interesar, y que realmente a lo mejor sean lo que os falte para decidiros de comprarlo o no, pero de verdad, o sea, con todos los teléfonos que hemos probado, yo para mí este teléfono, y mira que los Xiaomi en relación calidad-precio son la leche, me parecen lo mejor que, de verdad, por este precio, 165 euros. También parece que nos lo hemos puesto para esta ronda relativamente fácil, ¿eh? Sí. Esto y esto y esto, ¿qué hace que no me lo compre? Y ole, pues porque has mirado un vídeo completo. Sí, pero tú y yo ya lo hablábamos, tú ayer me decías, si tuviese Android puro sería el teléfono perfecto. Sí, sí, es que lo sería. O sea, 64 gigas, buena cámara, buen rendimiento, todo perfecto, entre comillas, ¿no? La pantalla un poco más fría de temperatura de color, ¿no? ¿Tú lo meterías? Sí. Pero bueno, así que nada, androides, hasta aquí este vídeo, cualquier pregunta sobre estos móviles o que queráis que hablemos sobre ello en el vídeo tras un mes de uso, dejadlo aquí abajo y lo comentaremos en el vídeo. Así que nada, androides, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado y como siempre os olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad pro-android a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima, androides. De puta madre. Se nos alargaron más de la vuelta, ¿eh? No, no, pero ha quedado súper guay, tío.